disputa entre los hijos de juan gabriel divulgan detalles de su herencia silvia orquídez amiga de juan gabriel divulgó detalles de la herencia la fortuna de juan gabriel ya comenzó a provocar polémica debido a que su amiga silvia orquídez reveló que ella recibió instrucciones del divo de juárez acerca de los bienes que tiene a su nombre y sobre todo el resguardar que alberto aguilera 2 hijo mayor del cantante reciba lo que le corresponde de acuerdo con el diario basta la mujer está ayudando legalmente el primogénito del intérprete de siempre en mi mente es momento de apoyar alberto aguilera que se haga justicia y voy a pedir todo el apoyo de los medios para lograrlo detalló la amiga del cantante a quien le dejó 11 casas alberto me dejó instrucciones de qué hacer con esas propiedades pero primero hay que ver que le den a su hijo alberto lo que le corresponde y él cuenta con todo mi apoyo no puedo hablar mucho del tema pues estamos en litigio precisó sirve orquídez quien confesó que juan gabriel siempre le pidió que su herencia se repartiera de forma justa puntualizó que desea que los hijos de juan gabriel iván ya y joan hagan una repartición apropiada y sobre todo que respete la última decisión del artista la cual dejó especificada en sus testamentos a mi alberto me pidió que protegiera su patito feo porque él es el que realmente lo necesita y eso es lo que voy a hacer por eso estoy esperando a que termine este proceso de litigio para dar a conocer qué pasará con alberto agregó para más información suscríbete a queimar mix tu canal